Buenas tardes mi entetito, ya comencemos Arroz Tres Delicias con hamburguesa, usamos un poco de vinagre al arroz y al lío Buenísimo, y de segundo, hamburguesa, hamburguesa nada, nada hamburguesa, ni hablar, oye papa frita, con un poco de pan, ya está, y de vez, mi Fanta de limón, frijita siempre, operativa, que nunca falte, y de postre, mi Griguki de Bainiyuki, pues aquí está mi Arroz Tres Delicias, mi hamburguesa, mi poco pan integral, mi Griguki de Bainiyuki, y mi Fanta de limón, así que mi entetito, ahí tenéis el patriarca aliado, con el bacalao, que le encanta, y con la bota de vino, y ahora le pegamos un traguillo, con el bacalao estamos poniendo la tapilla, ya voy, vamos, y gente ya tenemos los mártulos cargados, que nos vamos para los madriles, y arrebato el patriarca nos va a echar de menos, unos de ellas, unos de ellas no, vamos, así que mi entetito, esta ha sido la comilla última que nos hacemos aquí hoy, hacen que un saludo, y que viva la comilla!